¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Super Mario Bros. Wonder junto a Mr. Onion. ¡Muy buenas! Bueno, en la parte anterior habíamos empezado con el quinto mundo, las minas fungillí, y nos habíamos encontrado con un poplin que parece ser que no les estaban dejando trabajar para llevarle la semilla reina al príncipe, así que nos estábamos adentrando en las profundidades de la mina, y habíamos superado la primera pantalla de ahí, las de la superficie nos las habíamos quitado ya. Y teníamos la enredadera. Ah, sí, es verdad, el nuevo poder este que nos habían dado al final. Bueno, la insignia. Onion. Ah, eh... ¡Ah, Dios mío! Es que no la había pintado. Sí, vamos a probar un poquito la insignia esta de la enredadora, a ver qué tal. Excavación central. Ruinas basculantes. Vamos a ver qué tal. Era con el botón de girar, a ver. Sí, ahí. Esto huele a muerto. Ah, bueno, coge tú la burbuja. ¡Oh, no! ¡Se va! Ya que tú no la coges, me la llevo yo. Bueno. Te has muerto. Es que estoy ensayando. Es que estoy ensayando el fantasma. ¡Ah, mira! Se han repetido enemigos. Las zonas estas de arriba son un poco sospechosas. Ahora no se ve nada. No se ve nada. ¡No! ¡Ostras, te ha salvado la insignia! Sí. Ahí. Hombre araña. Es verdad. Este era el crossover de Mario y Spider-Man. Los bloques no se mueven. No. Joder. Estoy calculando más de esto. Un borde. kinder. Vale. 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 Nos falta una y la flor. Vale. Vale. A ver, si con los giros constantes supongo que estará un poco mareada Anda, llévate esto Y si eso, mira, con tenerlo de reserva Es que también vaya así que está la flor Sí No había nada en esta sala Solo el chiste Mmm, esa izquierda es muy sospechosa Sí Ahí estaba Uy, ahora hay que volver La verdad es que esto tiene chupete Ah No, ojo, ¿en serio justo se ha girado? A ver, ¿no está la flor por aquí? Me parece un poco sospechosa Mmm, ah, no, eso no es nada Por si acaso Ah, mira Eh, poder Pues no parece que haya, ¿no? No He activado arriba Eh, algo invisible Pues nada Pues está bien Claro Sí Oye, a ver, a favor Ah, que ha hecho que empiece a girar ¿Dónde está la flor? Ah, adiós ¿Va a caer? Uh Sí A ver, esto tiene pinta de ser opcional Ahí está la flor Ahí está la flor Sí, la flor No, oh, Dios mío Qué rápido ¿Qué es algo que es? Vale No, no sigue Sí, no parecía que se podía perder Pero bueno Uy, uy Oh, Dios mío ¿Nos faltaba alguna moneda? No No, no No tengo que ver Ah Que como algunas veces en estas secciones Hay alguna moneda por ahí suelta Uy No Adiós Yo creo que una cosa que me estoy despistando Es el propio salto ¿Cómo que el propio salto? Pero antes tenía un salto mal Ah, sí, claro Después de acostumbrarte A ver Sí ¡Socorro! A ver, me quedo aquí Yo estoy atascada Ayuda Me quedé chiquita Ahora tened cuidado Que no nos matemos los dos Ah, bueno A ver Bien hecho Union Estaba sospechando Esto va muy bien Yo me he caído sin querer Aunque me he muerto Unas cuantas veces Al final me he lucido No nos podemos quejarnos Lo has hecho La partida que ya se ataca Ay, qué bonito número Podemos gastarlo Nice Ah, mira Aquí está Ah, aquí estáis Increíble Habéis encontrado La salida En vuestra primera incursión Yo casi siempre me pierdo Espera Me dice lo mismo Que la otra vez Como estaba en otro sitio Creía que me decía otra cosa Ah, me da otra vida Otra vida Gracias Gracias A ver A dónde me lleva esto ¿Y esto? Ah, coliseo Vale Pues vamos a ver Hay que intentar hacerlo rapidito Estamos ahí sin poder Eh, aquí casi cambiamos Bien, sí Sí, cambia No lo sé Pues nos puede ser útil aquí A ver Supongo que el salto alto No será más de utilidad En esta fase Que Lo de la esta O tú Pues no No, a ver La liana puede servir también Dependiendo Para ver si llega Una pared rápidamente Tarde Tienes que darle tú Ah, yo La verdad que sí Me había ido Eh, no me acuerdo Eh, yo me llevo Flores de fin A ver Onion, déjame bajar Por favor Gracias Onion Mi culpa Yo creo que casi Lo deberíamos reiniciar ¿Para qué sirve? Hemos empezado mal No me digas Eh, si iba a pensar Que nos íbamos a chacar Cago las pompas Ah, pero no hay que ver No lo mires No lo estoy mirando Mira a la izquierda Lo de la izquierda Que no se acerca No, no mire Onion, déjame No le mire No, no Ya Eh, que no le estamos Dime falta No hacía falta Empiezamos de nuevo Pues creo que tampoco Hay que ser Nivel speedrun Speedrun Pues yo voy a mirar Donde tú estés mirando Es más sencillo Es más sencillo Eh Eh No Así que hay que darle al poste Un poste de la postida Bueno Eh Podría haber sido peor Pero solo son cuatro plantas Solo Y bueno Estos los poderes No hace falta Bueno Es que esto es O hacerlo rápido Uy Uy Sí, casi Se podía haber muerto ahí Vamos Podemos coger los poderes Que tengo reservas Estos son las puertas Ah Este es el Hay que matar Hay que matar A los Dicho estos Vale Mata a ese Bueno Me voy Sí, sí Todo va yendo Esta es la última Odio Sí Oh dios Oh dios Ah Sí No puedo entrar Sí Seguramente He Fun five A ver, yo creo que lo hemos hecho bastante bien de tiempo, pero... Yo creo que también. Eh, sí, bueno, quiste un segundo, no íbamos sobrado. ¡Yey! Al menos no hay que repetirlo. Me temía que ese no despistárselo con los burgos esto. Me parece que por abajo puede haber algo. Sí, creo que sí. Excavación final. Ruinas ponzoñosas. Vamos a ir. Me parece que puede haber caminos por abajo y por la derecha. ¿En el cine? Eh, así. ¡Uy, hola! Alteza, no sé cómo agradecer tanta ayuda. Hemos profundizado una barbaridad. Solo espero que mis compañeros estén bien. Ahora debemos tener cuidado. Esta es la última excavación y las ruinas podrían ser muy peligrosas. Tú te quedas, ¿verdad? Sí, se queda ahí mirando. ¡Uy! ¡Oh! ¡La trampa! Bueno, era un perjero enorme. ¿Por ahí arriba parece que puede haber algo? Me parece muy rebuscado. Bueno. Bueno. No, yo quiero mirarlo. Deja de algún punto. ¡Ah, claro! ¡Es verdad, coño! ¡Que tú tienes la corona! Sí, correcto. ¿Qué hacemos? No lo sé. ¿Por favor? Yo quiero mirar. A ver, sí. Ahora mismo no se puede llegar. Así que espérate. Aquí puede venir mejor salt. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Bueno, vamos a ver. Pero es que puede estar ahí la dieta. No, es que puede estar ahí la dieta. No, es que es verdad que puedo dar el video. ¡Gracias! Otra mierda. Otra mierda. Siempre en todo lo mismo encontramos un sitio super secreto que una mierda. Es que no hay otro camino. Es que no hay otro camino. Sí, es que no hay otro camino. Es que no hay otro camino. Pero era una escena, ¿no? Creo que no hay otro camino. Sí, creo que era una escena, ¿no? No lo sé. a ver si se nos va a ver esto esta subiendo no se no se que estaba haciendo no se porque he ido de cabeza a el no se la trampa no 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 por aqui ah vale que es posible ostras ahora que pienso podríamos usar alien por aqui perfecto pero de que hubiera servido el alien no se para agarrarse a la pared aunque no se si esta curva pero si esta curvao no puede vale que no sabia ok coge esto uff 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 adios pero arriba hay algo si jay yo 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 tranquilo espera aqui he mirado una cosa vale vamos bien pero que queria mirar si nos habiamos saltado una moneda esto es sospechoso vale que vida es genial genial mira el mal que vida tenemos de segura jajaja pues si vamos ay en la otra que este sigue avante este sigue avante eh a ver supongo que eso me mata y tu va al directo es que no 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 que se ha ido para arriba y yo creo que iba a tenerlo para abajo eh madre no vale que da la vuelta creia que en algun momento iba a volver a la izquierda bueno no hay tiempo asi que no hay prisa jajaja mira menos mal que no nos mataba directamente jajaja vale y esta la ultima moneda eh hui ah no a ver es que has hecho onion CUIDAD no merecen la pena esas monedas me acabo de decir no merecen la pena esas monedas y tu vas a por ellas te necesitamos toda la vida posible ah mira es que si te entro no 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 se esta jajaja como has muerto es que te escuchas la muerte de Lul hace rato es el grande que es mi personaje mhhh todito supongo que hay que conseguir esto que te estas haciendo ah bueno ¿Pero qué haces? Tendría que ir a propósito Eso es un sol Supongo que lo que te voy a guiar Yo creo que es activarlo Sí, mira, estamos haciendo más chiquitos Vale, ya vas comiendo Ahí está, coge el onion ¡Yay! Lo ha muerto un millón de veces Sí, lo ahorro Supongo que el anterior checkpoint es por lo de... Ese señor lo coge Si me te das cuenta Supongo ¡Oh oh! Espérate ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué? Bueno, empezamos a abajo Nos ha venido bien la liana, creo que si no, no lo hubiéramos sacado Bueno, con el salto creo que sí Simplemente no habría que haber activado el de... Yendo para abajo Eso sí Ah, vale Ah, vale Simplemente abajo se ponía el bicho Pues... Me dicen lo mismo Me dicen lo mismo, supongo ¿No? Pero... ¿Me darás una vida? Ah, vale Pues si habéis dicho algo distinto Gracias por toda vuestra ayuda Y sin más dilación vayamos a buscarlos De su amigo ¡Oh, por cierto! En una de las... Ah, sí, esto Ahí estamos cerca Ahí estamos cerca Eh, lo quieres para arriba Vale ¿Guay? Muy guay Todo guay, ok Poplings atrapados en la mina Onion, me estás poniendo nerviosa ¿Qué pasa? ¡Estoy esperando! Vale Vale ¡Sinidad, rato! Sí No sé si está bugueado por la Switch ¿Cuánto? Es como si le hubieran puesto un filtro Está petardeando ¡Hola! ¡Yupi! ¡Somos libres! ¡Alteza! Vinimos a buscar una semilla reina porque queríamos ayudar Y nos quedamos atrapados Pero encontramos lo que buscábamos Tomadla y libradnos de ese tipejo que anda causando problemas Pero ya... ¿Esto es el final del mundo? Arriesgasteis vuestras vidas para ayudarnos Pero mira que sois majos Y además nos han conseguido una semilla reina ¡Qué bien! Por la derecha hay algo más Sí, es sospechoso eso A lo mejor hay que volver a entrar en esta fase Habrá algo más secreto A ver, aún no hemos encontrado la salida al otro sitio ¡Venga gente! ¡Es hora de volver a casa! ¡A trabajar! Son mucho más grandes que nosotros Y así, el grupo de Daisy salvó de un destino aciago a los poplins de las minas fungillí Tras obtener la quinta semilla reina Solo necesitan una más La última semilla reina guarda entre las lagunas de magma del volcán Caldera ¿Lograrán recuperarla y devolver la paz al reino Flor? Daisy, el príncipe Florian y sus amigos continúan su periplo para detener las artimañas de Bowser En ese lado de la derecha, sospechoso Lo más es que se nota que por ahí abajo tiene que haber algo Bueno, sí Enhorabuena por recoger todas las semillas maravilla de las minas fungillí La recompensa por tal hazaña son 100 monedas Va a haber que gastar ya ¿Es de que lo que queda ahí no al otro mundo? Se me ha hecho cortísimo este mundo, ¿no? Sí, la verdad es que sí Bien, volvamos al archipiélago Pétalo Es una subida considerable, así que podrían taponerse los oídos Así, Buu, ¿cuántas veces ha aparecido? Una pantalla y el coliseo, ¿no? Sí, bueno, a ver, aún queda otro mundo Puede salir ahí más, pero... Sí, el señor de los fantasmas allí Y otro mundo que no ha tenido jefe ni nada Está siendo un formato raro, la verdad, en algunos mundos Pues, adiós por piraña ¡Qué bien! Esos poplins mineros nos han sido de gran ayuda Pero aún es pronto para descansar Tenemos que darnos prisa y conseguir la próxima semilla reina Vale, vamos a mirar lo de los mundos Quiero ir... Sí, es... Espera, ¿por qué he faltado en una meta? ¿Era el primer mundo o qué? ¿Cómo? No, no, es que... Vale, que había uno que no faltaba en la meta Supongo que era el primer mundo Ah, de... De... ¿Este dices? Sí, es que en este, los primeros, no estábamos aún haciéndolo todo Sí, claro, fuimos el plan de pista Uy, no sé No De aquí ya vi que faltaba la marca De que no lo teníamos todo A ver, era bastante obvio Se quito tardea por alguna razón Creo que si no estoy en la misma cámara Me deja atacar Vale Eh Ah, mira, ahora aparece una flecha ¡Sí! ¡Gracias por liberarnos! ¿Se volvieron a quedar encerrados? Por fin podremos excavar un poco Que para eso habíamos venido ¿Estáis de broma, no? Nunca aprenderéis ¿Cómo tengo que deciros que es peligrosísimo bajar aquí? Largaos a casa de una vez ¡Andando! Parece que son poco temerarios Estos poplins llevan hasta límites ridículos su pasión por excavar ¡Es enternecedor! Vale, ¿a dónde nos lleva esto? ¡Ah! Vale, ahí está Otro camino Y si miro... ¿Por qué te has ido? Ah, no, me he quitado Sí, ya aparece el tic arriba Sí, tenemos todas las semillas y todo No sé, se me ha pasado volando este mundo Diría que nos ha tomado menos que otros Ya digo, es que el formato este no sé yo La verdad Sí, el formato es un poco raro algunas veces ¡Yay! Pantalla difícil Especial fungillín Rosquilla rodante Eso suena mal, la verdad Tengo miedo Eh, ¿prefieres llevar la enredadera o aquí cambiar a la del salto? Salto, salto, salto Podría haber hecho jugada estratégica Me ha despistado Eh, sí Eh, todo de acuerdo al Keikaku Bueno No ha pasado nada Ah, bueno, que gracia la he tenido Que no hemos reiniciado A ver, la mierda de las cosas estas Eh, muy mal Muy mala estrategia Hay que esperar a que se vaya Vale Ay, Dios Ah Este es mejor correr Bien Ah, vale Vale, no 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 mueras una ¡Como! Sí, imposible Que me había atrapado Bueno, al menos ya tenemos la segunda Bueno, depende del poder Bueno, te voy a dar un testigo A ver A ver A ver Tengo que ponerme en el extremo Ya Mejor Bueno Estratégica del sol Bueno, vamos a estar aquí un rato probablemente Un sol, es una bola estratégica ¿De qué? Yo le he dicho jugada estratégica de un sol Al final vamos a tener que traernos la insignia de venir con una seta Espera que me estaba lacando el pelo de la cebolla ¡Madre mía! Vale No sé por qué he ido tan a la derecha Bien hecho Vale, esto puede acabar mal Va toda la hostia ahí, ¿no? Vale, hemos conseguido la moneda No sé si puedo tocarlo desde arriba Prefiero evitar hacerlo Uy ¡No! Vale, bien A ver, vamos a esperar a que se quite Vale De todas formas tenemos todas las monedas Y dudo que en estas fases pueda haber una salida segura ¡Oh! Hay que coger poder Aquí hay que coger poder Que como nos muramos por el sol Es que... Bueno, por esta cosa Esperate Vale Bueno, no ha estado tan mal Ha sido divertida Esto es gracioso A mi alguna vez de estas pantallas debería ser casi normal Sí Estaría guay un Mario así Con... No al nivel de Kaizo De difícil Pero que sea un poquito más así Bueno, Kaizo no Kaizo es como el último nivel del celeste No, ya Me refiero a eso Un punto medio Entre lo que suelen ser los Mario Y lo que sería la dificultad a nivel Kaizo ¿Sabes? Ya Esta es Super Mario Bros No, Super Mario Bros 2 era muy cabrón Vale, tenemos 12 Creo que nos pedí aquí todas, ¿verdad? Bueno, en Lost Level, quiero decir Sí No sé si era... Sí, creo que necesitamos todos Pues gacha Gacha Es verdad, deberíamos gastar monedas, es cierto Así podemos completar la colección Antes de terminarlo Gacha, gacha, gacha A ver, eh... ¿De quién te apetece? Eh... A ver, pues vamos a hacer un par de tiradas normales Ah, sí, es verdad Panel sorpresa Ah, mira, es nuevo Sí No... Esto va a estar agachado, que tendré mi millón A ver, es que tenemos ya un montón Mira, es nuevo La suerte Nos falta algunos, ¿no? De Yoshi verde Nos falta bastante Pero llega un punto que la mayoría seguramente van a ser ya repetidos A ver... Estoy gastando la suerte del gacha Toda la suerte la está gastando aquí Cuando llegue para los juegos Y cuando invoquen el Honkai, volveré a perder el 50 Ahí está esperando Weld Otro Weld Otro Weld no, por favor Mira, no vea, Adri No, tranquila Qué suerte Sí, adiós toda mi suerte del año Mira, otro El 692 es 144 Bueno, unos quedan bastante también Pero bueno, una vez empiezas a comprar Los específicos de cada uno Seguro que hay una pantalla de estos que incluso se farmea Pero... No sé, creo que esto no tiene ninguna utilidad Coleccionable Simplemente Sí Uy, cuánto 5 estrellas, ¿no? Casi parece que han aumentado la probabilidad o algo Es verdad, ya queda poquito para el juego de Peach Otro nuevo El juego de Peach no sé si lo grabaría o lo jugaría por mi cuenta Yo creo que mejor esperé la opinión un poco, el análisis Sí, a ver, no lo jugaría en el mismo momento que salga De todas formas, lo más seguro es que me pilla y que tengo que terminar algo primero Este es como Kirby, tú al principio piensas que Uy, esto va a ser un juego corto Después la última vez, era buenísimo Bueno, creo que con este Ah, lo otro nuevo Dale otro Dale otro, que hemos tenido suerte Yay, ¿lo ves? Nuevo Ya está Espera a ver, que ya hemos bajado un montón las monedas Ya está Espera a ver, que ya hemos bajado un montón las monedas La ludopatía, Onion, no No A ver, hay que volver a... El archipulador Este Pues nos da tiempo a hacer alguna pantallita más Es verdad, en el otro no hubo ninguna pantalla de estas de exploración, menos mal Giro flotante Eh, me echaba en falta algo Era eso, la exploración Menos mal Este poder A ver En el aire agita el mando o pulsa R para ganar un poco de altitud adicional Uy, si tuviéramos que entrar en consensual movimiento sería aumentado En un mal pelo No Este está bien, la verdad, es como tener un doble salto Un salto Este está bastante bien, la verdad Para maniobrar creo que viene mejor que el salto alto Un salto 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 Me ha faltado un montón de atrás, quizás deberíamos mirar un poco por si acaso No creo que haya muchos más Uy, eso es muerte, ¿no? No, no, que no hay nada Espero que no hubiera una segunda moneda Solo nos falta una Morió Morió, Willy Hombre, ¿está brillado? Se está transformando en Super Saiyan Flood Bueno Suponía Verdad ¿En serio? No se ha dado a los ojos ¿Para qué ha servido? ¿Qué haces? Ah, vale Que me ha quedado un salto Perdón Perdón No pasa nada Hemos sacrificado el poder Que no sé por qué pensaba que no podía hacer nada ahí Y decía He de la flor Oh Uy No pasa nada Ostras, que saltas con impulso, tenlo en cuenta Vale Vale, se mueve en la dirección que miramos, parece O algo así, no sé Bueno, adiós a la... Estaría bien el... Estaría bien el... Vale Vale ¡Mirad la raíz! Vale ¿Qué? ¡Adiós! El muerta ¡¿Qué? ¡Ah! ¡Que estoy al fondo! ¡Luego! Vale Me había visto. No me llevaba nada. Perdón, Onion. Espero que no pudiera entrar. Llévate el bow. ¡Ah, mira! Ahí está. ¡Lánzalo! ¡De frente! Ahí. Bien. ¿La moneda? Ahí está. Nos falta una moneda. Espero que no estuviera en esta sección. Eh, no podemos volver, así que... Ya. Me temo que estuviera metiéndome por ahí. Bueno. ¡Ah! ¡Lo única que ha quedado! Llévate el bow. No creo que el bow llegue a la siguiente pantalla. ¡Ah, Dios mío! ¡No sabía que había algo por ahí! ¿Qué hacemos? Eh... A ver, ¿podemos matarnos o terminar antes de buscar eso? A ver, ¿desde dónde empieza el check? Pues era justo antes de lo de la flor, ¿no? O sea, al final tenemos que repetir esa parte. Creo que es mejor matarnos. Vale, pues eso. ¡Espérate! ¡Ostras! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, a lo mejor hubiera sido buena idea pensarlo antes. Bueno, no pasa nada. Eh, ¿la señora se considera cogida? ¿Qué pasa? Sí, a ver, de todas formas... Creo que es obligatorio esa cara. Para poder avanzar. Creo. No sé. ¿Se puede ir con la estrella? Vamos a hacer la prueba, pero yo creo que no va a acabar bien. ¡Aaah! ¡Ostras! Ah! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Todo bien! ¡Aaah! ¡Ostras! ¿Eh? ¡Astras! ¡Duante! ¡Estras! ¡Es que es verdad que no tengo salto grande! Tengo que recordarlo... Lo que pienso es un doble salto Si, 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 es que se me No se como me he salvado Bueno No moneda, hola Como que no moneda Esperate, no hemos conseguido Esperate, que quiero mirar esto Ah, que este Joder Si Podríamos no haber muerto Es que me di cuenta justo cuando estábamos muriendo De por ahí Me di cuenta eso Del hueco justo cuando estábamos muriendo Y yo, no, seguro que estaba por ahí Abajo Era raro que nos lo saltásemos Porque nos habíamos mirado bien Pero yo que sé, siempre podía pasar Que justo una tubería que no Que no lo viéramos Por lo que fuera A mi lo único que me parece Muy aleatorio fue lo de la inspeccionada Que había que golpear Eso Inspeccionar que había que golpear Lo de Lo de pensar Lo de la investigación Ah, sí Eso en sí que me pareció aleatorio Vale, aquí tendríamos dos mini pantallas Más este Ah, el siguiente es de fuego Ahí poco vamos a encontrar Parece que por aquí hay otro camino Será que a lo mejor conecta cuando completemos esta Con la zona de arriba Vale chicos Pues nada Dejamos esto aquí Para la próxima desbloqueamos el camino al nuevo mundo Coño amigo, que rápido ha sido Es que nos ha tomado como un vídeo y medio Como mucho Sí, porque luego termina al principio De aquí Seó rapidísimo 15 Y luego viendo que encima parece que hay menos mundos que en otros Mario Vale, así que va a ser más corto Diría que aquí me decían Son los jefes Y no hay ¿Dónde están? Bueno, a ver Los jefes en los Mario tampoco es que suelen ser gran cosa Pero a ver, su jefe O esto, una pantalla un pelín Para que haya algún enfrentamiento Pero no ha habido Sí No sé, yo creo que lo que me está dejando un poco fría por ahora es Eso, que hay algunos mundos que tienen una disposición un poco rara Eso, que alguno sea más corto Que varios no han tenido castillo con jefe ni nada Y la falta de salidas secretas, tío Eso a mí me está dejando muy fría Ya, bueno En este mundo no ha habido ninguna directamente Pues en salida secreta lo repetirá pantalla, ¿no? Es que a ver, no sé Parte de la gracia, ¿no? De explorar y encontrar los secretos Porque sí, están los coleccionables Pero es como que la salida secreta es otro nivel de secreto Que a veces no es tan obvio No sé No lo sé A lo mejor la ha intentado simplificar No lo sé Puede ser Pero bueno, aún así el juego está muy bien Tampoco me... O sea, me quejo por quejarme Pues nada, chicos Ya continuamos con más Super Mario Bros. Wonder Para la siguiente ronda Mañana nos toca directo En inicio ya deberíamos retomarlos El pobre Kratos ha estado un mes esperando Lo último que hicimos fue la vencer a perrito Que lo recordaba, ¿no? Sí, estábamos en la mazmorra esta del desierto Y ya para el domingo continuaríamos con Little Woody Chushus Así que nada, chicos Antes de despedirme Darles las gracias a todos los miembros del canal Por el gran apoyo que nos están dando Y recordar que también os podéis hacer miembro A través del botón unirse que está más abajo Si os ha gustado el vídeo os animo a dejar un like Un comentario y a suscribiros al canal Muchas gracias por ver Y adiós Hasta ahora Y si no quieres arriesgarte te esperas Eh, te... Creía que es la segunda Sí, era la segunda moneda No es vosotros la primera Vamos para atrás En el principio había algo, ¿no? ¿Qué? Sí, estamos... Pasan, qué cosas Pasan, qué cosas